El día de hoy vamos a desglosar uno de los patrones más importantes en el mercado que seguro que a mucha gente hizo perder dinero el día de ayer. Y no solamente ayer a la gente, sino que por experiencia propia, este tipo de patrones yo ya me los he encontrado durante años que llevo operando el mercado y a mí personalmente me han hecho perder mucho dinero hasta el punto en el que ya hemos acabado masterizándolos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo prepararte para este tipo de movimientos, por qué se forman y cómo puedes tú saber por adelantado que están ocurriendo. Aparte de, como no, todo el análisis de Bitcoin que traemos todos y cada uno de los días. Con esto, gente, espero que os guste el vídeo. Dejadme un like, suscribiros si no lo estáis. Y muchas gracias, gente, por tenerme tanta paciencia. Ayer no pude subir vídeo. Aquí en España está golpeando una especie de tormenta que me tiró literalmente la antena que tenemos de Internet. Y pues cuesta bastante subir vídeo cuando no tienes ningún tipo de Internet y quedas un poco aislado. Aunque este movimiento del que hemos estado hablando justo ahora a continuación se veía con anticipación y era fácil de prever si seguimos las indicaciones que vamos a ver el vídeo. Para la gente que no esté, todo esto lo estuve compartiendo en Telegram en el momento que pillaba un poquito de Internet avisando de que este movimiento, lo avisamos aquí en la zona de los 62.000 dólares, al final este tipo de movimientos acaban siendo fáciles de predecir si sabes lo que tienes que buscar en el mercado y eso es lo que vamos a enseñar en el día de hoy. Aparte de esto, si no queréis perderos ninguna novedad, podéis uniros al Telegram, que lo tenéis justo abajo en la descripción, para tener las últimas noticias y prácticamente todo lo que ocurra si yo no puedo sacar vídeo ese día por la razón que sea, como en este caso algo meteorológico que estaba golpeando. Con esto ya visto, pasemos directamente al gráfico para preguntar qué es lo que ha pasado. Lo que tuvimos ayer en Bitcoin simplemente fue un movimiento de desangramiento. Yo lo voy a llamar así cada uno que le ponga el nombre que le apetezca, pero simplemente se basaría en que el precio durante las últimas horas va bajando muy poco a poco. Es muy importante tener en cuenta que para entender este tipo de patrones, todos y cada uno de los máximos relativos que se hagan, señores, lo vemos, da igual cómo sean, son más pequeños que el anterior. Es súper importante, si no, no estaría cumpliéndolo. Y vemos como durante todo este movimiento, en todos y cada uno de los momentos, los máximos relativos se iban respetando hacia la baja. Primero, entendamos cuál es la magnitud de este tipo de movimientos. En el día de hoy estamos en un gráfico de 30 minutos y lo que hemos visto es un movimiento de Bitcoin desde la zona de los 62.300 hasta los 60.300. Una caída de apenas 2.000 dólares que seguro que a más de una persona le hizo bastante daño. Pero es que este tipo de patrones no solamente se encuentran en gráficos de 30 minutos, sino que pueden llegar a crear movimientos estúpidamente grandes. Para ello, por ejemplo, nos podemos remontar al año pasado en la zona de noviembre cuando nos encontramos en los 37.500, justo antes de empezar el movimiento alcista que teníamos. Este tipo de movimientos, algo muy importante, es que son movimientos de continuación de tendencia. Veníamos subiendo y lo que hicimos al final es seguir subiendo hacia la parte alta. Y si vemos, vamos a tener exactamente el mismo patrón, en el que cada mínimo, en este caso justo al revés, va siendo más alto que el anterior. Esa es la principal causa y ahora vamos a ver el segundo factor también más importante para ellos. Pero ya estamos viendo, como este tipo de patrones, lo tenemos ahora mismo por pantalla, la última vez provocaron un movimiento del tirón hacia arriba de un 18% y dejándonos con este movimiento a la zona de los 48.000 posteriormente. Pero no solamente esto ha sido la única vez que lo hemos visto, también ha habido grandes bajadas provocadas por este tipo de movimientos. Y es que para esto nos tenemos que volver a remontar a otro momento histórico aún más atrás para que entendamos que este patrón, el que os vamos a enseñar hoy, es un patrón que lleva años en el mercado. Esto no se mueve, sigue aquí todos los días. Y si nos bajásemos a un gráfico más pequeño lo veríamos más fácil. Pero nos remontamos en estos momentos a la zona de marzo de 2023. Cuando nos encontrábamos en la zona de los 22.000 dólares, América avisaba que vendía sus bitcoins, no sé si os acordáis, de esta época y atacábamos a la zona de los 19.000 dólares, provocando en estos momentos una caída, señores, de casi un 15%. Vemos exactamente, si nos acercásemos a un gráfico más pequeño, el mismo estilo de patrón. Lo que estamos viendo es que todos los máximos van siendo cada vez más pequeños. Y no solamente los máximos van siendo cada vez más pequeños, sino que se forma una especie de sangrado. Quiero decir, el precio va bajando, haciendo máximos cada vez más pequeños, pero bajando muy lentamente. No estamos hablando de un velazo como los que solemos estar acostumbrados para tirar el precio, sino que lo que vemos es una especie de sangrado que no es tan común tenerlo dentro de los movimientos de Bitcoin. Ahora que ya sabemos cuál es la magnitud que pueden llegar a tener este tipo de patrones y la importancia que tienen dentro del precio, veamos cómo se forman, qué es lo que provoca que al tener este sangrado posteriormente tengamos una caída, esta continuación de tendencia que estamos viendo por pantalla. En este caso, el otro misterio, la otra incógnita para entender este tipo de operativa es el Open Interest. Lo estamos viendo por pantalla, tenemos abajo el Open Interest y por arriba el precio. En este tipo de patrones es muy común que veamos locuras dentro del apartado de los futuros. Y por eso, y ahí está la importancia de entenderlo, nosotros lo que vemos es un desangrado hacia la parte baja y mientras estaríamos en la parte final, la cota en la que ya va a decidir que va a caer, empiezan a abrirse una cantidad de apalancamiento sin ningún tipo de sentido y a cuenta de absolutamente nada, porque no habríamos ni caído ni subido tanto. Si nos damos cuenta, el día de ayer veíamos una creación de aproximadamente 9.000 contratos, lo que serían unos 500 millones de dólares en el apartado de futuros, en un movimiento, señores, que lo estamos viendo por pantalla, que ya me dices tú que se ha perdido entre los 62.600 y los 62.000 dólares, un movimiento de apenas 500 dólares, el Open Interest se absolutamente disparaba por todos lados. Esto lo que suele significar es que personas habrían comprado en el apartado de futuros, en la parte más alta de todas, un promedio bastante horrible, y que viendo lo que está pasando con el precio, empiezan a promediar a la baja para intentar hacer que su posición cada vez tenga un punto de entrada más abajo, para así que cualquier tipo de rebote que tengan les saque en positivo. Esto al final lo que acaba creando es que cuanto más vamos aumentando este sangrado, cuanto más tiempo mantenemos el sangrado activado, más se genera este Open Interest y al final lo que creamos es esta caída que acaba liquidándolos. En este momento pasa algo bastante curioso con esta caída que hemos tenido, y es que las liquidaciones no habrían ocurrido. No habríamos tenido esas masivas liquidaciones de toda la gente que se pone en largo en este movimiento. Más de una persona me va a decir, vale, esto es contraproducente. Si tú tienes un Open Interest que sube y el precio que baja, todo el mundo diría que están abriendo cortos. Parece contraproducente, pero ya habéis visto los ejemplos que os he puesto a continuación, y este tipo de patrón a mí personalmente me ha hecho liquidar cuentas hace unos años. Es un patrón, la verdad, totalmente peligrosísimo, porque tú crees que con el Open Interest, como está subiendo, tú crees que como está bajando poco a poco ya no tiene fuerza el movimiento, eso es lo que te piensas. Dices, vale, va bajando poco a poco, poco a poco, quiere decir que ya no tiene fuerza el movimiento. Quiere decir que en cualquier momento rebotamos y liquidamos a todos los cortos que han abierto. Esa es la principal error que acabamos cometiendo todos y que se acaban aprovechando de ello. Ahora ya con esto hablemos solamente de Bitcoin, que es lo que nos interesa, de qué está ocurriendo con este movimiento y qué podemos llegar a esperar. Por ahora, en un gráfico diario, Bitcoin sigue en el movimiento de la nada, absoluta. Estamos prácticamente en la mitad de todo este canal bajista, con un posible siguiente suelo en la zona de los 58.000 dólares si decide seguir cayendo. Aunque estamos viendo que por ahora, y aún con todo ese apalancamiento que estamos teniendo, el precio aguanta donde nos encontramos. Veremos si sigue aguantando después de la noticia. Habríamos ya dado nuestro primer toque a la zona del canal bajista que teníamos, y la gracia de todo esto sería intentar superar la franja que tenemos blanca para empezar a mostrar algo de fortaleza. Porque mientras que Bitcoin lo tenemos aquí, en esta zona mitad del canal bajista que estamos teniendo, nos vamos al SP500 que el día de ayer hizo nuevos máximos históricos. Y aquí estamos viendo la diferencia entre la fortaleza y la debilidad de los dos activos. Lo que nos interesa a nosotros, y dato importante, es que como se está viendo, los que principalmente vendieron fueron desde el apartado de futuros. Desde liquidaciones de largos, que cuentan como un corto, hasta cortos que se están abriendo en la propia caída. Lo que estamos viendo es que el spot, en estos momentos, no se ha movido absolutamente nada. No le importa que el precio se encuentre aquí o que se encuentre aquí. No están comprando ni tampoco vendiendo. Están literalmente totalmente laterales. Ahora vemos algo bastante interesante, y es que con la caída de ayer, los futuros, por segunda vez, tercera vez consecutiva en la semana, habrían entrado en la cota de funding rate bajista. Recordad que si el funding rate empieza a ser bajista como algo de costumbre, estamos ya tocando un suelo. Por ahora ya empieza a dar esos primeros toquecitos, que todavía es muy pronto para llegar a decir algo. Por otro lado, señores, he conseguido una nueva página que la traemos para el canal, en el cual nos deja y nos muestra ver los diferentes celtas del spot en vivo. Ahora mismo lo que estamos viendo por pantalla son la línea blanca, los mayores retails, aquí tenemos las órdenes de 0 a 10.000, en amarillo las órdenes de 10.000 a 100.000, en morado tendríamos las de 1.000.000 a infinito y el rojo de 100.000 al infinito también, dando así a entender que las ballenas en estos momentos serían tanto la línea roja como la línea morada, con la pequeña diferencia en que una empieza a contar las órdenes a partir de 100.000 y otras a partir de 1.000.000 en el apartado de spot. Vemos algo bastante curioso dentro del apartado del spot, que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, y es que con esta última caída que hemos visto dentro del mercado, las ballenas se habrían comportado relativamente laterales, pero siguiendo al precio, una pequeñita caída cada vez que hemos tenido una caída profunda, comparar las caídas con la bajada que habría tenido el spot. Pero por el otro lado estamos viendo que en este último movimiento pasa algo extraño con las carteras pequeñas, órdenes de 0 a 10.000, lo que podrían llegar a ser retails, que se pusieron a comprar todo el movimiento alcista justo cuando el precio se desplomaba. Habrá que ver qué es lo que ocurre con este tipo de órdenes spot, pero desde luego mucho ojo a lo que acaba ocurriendo. Mostrando los libros de órdenes, tanto por arriba como por abajo en la parte del spot, nos encontramos en una zona aún neutral. No hay más por arriba que por abajo. Simplemente estamos en lo que se llamaría la Nazi Burger, lo que no es que pase absolutamente en el mercado. Como hemos hablado al principio del vídeo en el gráfico diario, estamos literalmente en el centro y están viendo a ver qué acciones toman. Por ahora estamos lateralizando entre los 60 y los 63.000 dólares, viendo a ver qué es lo que pasa con los datos macroeconómicos y las noticias que puedan llegar a afectar de impacto al precio de Bitcoin. Y ahora hablemos del responsable de la caída, desde luego desde el apartado del spot. Estamos viendo por pantalla el gap que nos deja Coinbase Premium, donde operan los ETFs y donde operan principalmente empresas. No está accesible para los retails. Y vemos algo bastante interesante. Por ejemplo, aquí la anterior caída que tuvimos, a la zona de los 54.000 dólares nos dejaba hasta esta cifra de ventas, en el apartado de Coinbase. Mientras tanto, este último movimiento bajista que hemos tenido de dos ondas habría no solo superado el 1 de octubre con creces, sino que este último movimiento bajista, Coinbase, habría sido el que principalmente habría vendido absolutamente todo. Lo estamos viendo por el gráfico como habrían llegado a cotas bastante más bajas que de costumbre, dando así a entender que desde Coinbase Premium o ETFs o empresas o alguien decidió que era buen momento para vender esta última bajada. Y terminemos el vídeo con una serie de tweets bastante interesantes de lo que habría estado pasando dentro de la comunidad cripto, porque sinceramente ya tenemos el circo totalmente montado. En este caso, nos comparten la información de que Estados Unidos ha presentado cargos contra 18 personas y 3 compañías por hacer blanqueo de volúmenes, podemos decirlo así, y manipulación de mercados aparte de fraude dentro del mercado de criptomonedas. En este caso, y para gracia de todos, ¿cómo lo habría pillado el FBI? ¿Cómo los habría pillado a todas estas empresas que se encargaban de, bueno, fraude de mercado? Que principalmente se encargaban de memecoins. No estamos hablando de exchanges regulados, sino de lo que estamos teniendo en las diferentes redes, tanto la de Solana, Ethereum, etcétera, con todos estos memes que han estado saliendo últimamente. Pues señores, no se le ocurrió otra cosa al FBI que por primera vez en su historia crear una propia moneda, una moneda llamada The Next Fund IA Token, el cual cogieron simplemente estos contratos de Market Makers, lo tenemos por aquí un poquito en español, y empezaron a pedir los servicios de estas empresas para atraparlos. Se demostró que las empresas lo que hacían era falsificar el volumen, falsificar los movimientos de mercado, para que así pareciese que el Market Cap que tuviese la moneda falsa que se habría creado el FBI fuese más de lo que era, dando así a entender a los inversores de que, oye, esa moneda tenía mejor pinta de lo que parecía, cuando en realidad simplemente eran unas empresas de Market Makers que se encargaban de manipular el mercado. En estos momentos han presentado cargos de una manera bastante cómica, haciendo su propia criptomoneda al FBI por primera vez en la historia para intentar hacerles ahí una jugarreta e intentar piarlos con las manos en la masa.